Hola a todos, gente de los estais, soy NetequeroLos10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy se viene el primer episodio de Juego a Fall Guys en el setup de... ¡Brian Hector! El primer episodio es en el setup de Brian Hector Me gustaría hacer esta serie pues cada vez que vaya a casa de algún youtuber, streamer Pues ir a su casa, robarle el setup y jugar una partida de Fall Guys y ganarla para subirla al canal de YouTube Así que bueno, la primera persona es Brian Y me gustaría que me pusiese por los comentarios Si os gustaría que fuese algún setup De alguien a robarle su setup para ganar una partida De Fall Guys, ¿os gustaría, gente? ¿Os molaría? Y nada, gente, dejad un like en el vídeo Si os ha gustado la idea esta de esta serie Que puede estar muy bien, dejad un like También porque, joder, estamos con Brian En el vídeo y tocho, eso, ¿eh? Bastante tocho, cosas que poca gente sabe Este vídeo, ¿eh? Cositas que poca gente Sabe, que sí, que era oro, que sí, que era muy pesado Que dejen like, todo el mundo, que sí Suscribiros al canal también de YouTube, gente De que, pues eso, ¿no? Suscribiros, si sois nuevos en el canal, darle al botón rojo Que es gratis, gente. En fin, vamos con el vídeo Vamos allá ¡Oh, la caja! ¡Ojito! Mato a todos y final directo, arrollando rondas De partida ¿Qué se os pasa? Oye, una perfect run, aquí estaría guapo ¿Eh, realmente? Sí. Quedaría muy bien También a ver la variación Que toca donde sale. O sea, si tope Una perfect run, tienes que ir volando O algo así, cuando te... Vale, vale Nah, 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 volando Nah, nah, volando Sí Venga, hazlo Vale, ya paro al principio, no me da cuenta Eh, no lo sé Ojalá, pero si con paro... No me... o sea... No, no hay, creo, sí, no me da cuenta No hay No hay Eh, no, hay un tirador Hay un tirador Vamos a ver qué nos agitamos Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Eso por aquí Esto por aquí ¿Por aquí lo tenemos que pasar? Me voy a dar a hacer todo lo mismo, ¿verdad? Dale Ay, eh... ¿Esto? ¿Puedo? La gente iba a hacerlo Ah ¿Buena? ¿Para eso? Ah, creo que ya ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Ah, ya pasa! Tranquilo, está aquí ¿Para eso? El de verdad que se también va Ah, bueno, no pasa ¿Para eso? Parece que es el resto No, 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 no No, 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 no ¿Qué mierda? No, es que pierda lo por por la pantalla inclinada No veo exactamente dónde estoy Sí Es un poco casi, ¿eh? Ah Ah Ah, no, no, no ¿Qué? ¿Vale? 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 ¡Olé! ¡Nah, nah, nah! ¡Volando! ¡Volando, gente! ¡Volando, gente! A ver si, voy a hacer un buen tristolado. Es un bueno, es un bueno. Para aquí, cuidado. Por aquí. Ok. ¿Acautis? Si, está bien, está bien. Ahí está, ahí está guapo. Se nota el matchmaking solo con la gente que pasa en rastazando. O sea que antes pasaban como mucho 12, era una ronda más final, y aquí somos 30 fáciles. Sí. O 25 pasaremos. A ver, era 40, ¿no? Creo que contaron 40, sí. Primera ronda rastazando, sí, tienen que ser 40. Claro. O sea que a ver, ahí se están matando, pero qué va. Esto es lo que me da rabia, ¿por qué no pasa ya? No me gusta jugar nada. Este modo de solo este mapa o solo lava, por eso. Por eso, ¿no? Porque podría acabar súper rápido la ronda y siempre tarda hasta el último segundo. Tarda en criticar hasta la última milésima de segundo. A mí, el modo de lava, de hecho lava, es que jugamos cuando jugamos juntos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y se mueven mis favoritos sin duda. Sí, ya digo, o sea, está guapísimo. A mí me encanta. Pero es una perita de esperar siempre. O sea, es... Que habrán muerto, yo creo que 10 como mucho. A ver. Un poco más. 13, habrán muerto. Sí. No sé. Han pasado 26 rescapando. Vamos a ver. A ver cómo ganas esto. Vamos a ver. O sea, si llego a la final, la ganas 100%. Nada. Sí, tienes que ganarla, no hay otra. No hay otra. Mata con ventiladores, creo, la variante. Sí, la variante. Son variantes solo. Con las bolas esas para el lado. Son horribles, las bolas esas, ¿eh? Sí, tío. Sí, sí, sí. Ahí está. Es que aparte estar en el sitio perfecto para molestarte en mucho rango. O sea, es horrible. Y el camino lo tienes casi hecho, al final. Sí, por la derecha. Y es que creo que es todo derecha, incluso. Explícalo. ¿Puede ser? Esto. Por aquí. Esto. Por cierto, tengo en la casa de los tomates. No olvides decirte. Ah, vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Tenemos la bola por aquí. Vale. Bueno, aún así. Ya ahí no llega. Sí. Sí, agafándose, sí. Vale. Y así. Volando. Es perfecto. Sí. Yesss. Ahí va a pasar dos. Sí. Ahí va a pasar dos. Este pasa del lado. ¡Mua! ¡Mua! Se ha quedado en la línea redita. ¡Dios! O sea, ¿cómo? ¡Dios! Superbola de 16. Superbola de 16. Pero, 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 ¿por qué tengo tan mala suerte? ¡Madre! Madre mía. Bueno, pues, no cuesta la vio. Es mi hermano. Es mi hermano. Es mi hermano. Lo viste antes de llamar y tal. Te va a salir un poquillo. Te acabaste tu ex. Mira, si el último no va a agarrar y tal, yo creo que lo puedo matar con la estrategia de la... De la roma, ¿no? Sí. Y a ver si no muero por triple bola y cosas así. Sí. Morir en torne contra post. Me dio dos bolas en el suelo. Y una tercera en el aire. O sea, me dieron un combo de tres bolas y me tiraron las tres. O sea, fue una locura esa. Ya, bueno. Nada. Es que esto es muy mal a todos los chicos. Esta final... No... No lo convierte a alguien. Sí. A vuestro botón ya. Hombre, yo creo que van a morir fácil, rápidamente. Seguirse y van rápidamente. A ver. A ver. Acá, otro aquí, sí. Vamos a ver si lo atapón. Me puedo ver, güey. Vamos a ver si se me ha aventado mucho. A ver. No, hombre, no, hombre. Vale. Cuidado. Esos son los típicos que agarran la bola y en plan tiran. Claro. O sea, se quedan ahí con la bola en la mano, ¿sabes? Vale, que es. Oh, oh, oh. Ay, qué chas. Se ha vuelto para el lado. Se ha rebotado con eso. Sí. Ojito. No, no, no. No, no, no. La pizca. Te veo. Pero se ha murido todo. ¿Qué está pasando? Se ha llegado. Pero, pero. Está muerto solo. Se ha bajado. Pasa, aquí pasa. Se está muendo solo todo. Ya, la capa de la piba. Esa, ¿no? Buena. Vamos. Vamos a otro. No es que. ¡Uy! ¡Ha muerto eso! Solo casi también ¡Vamos! ¡Legos! ¡Buena! ¡Vamos ahí! ¡Buena partida! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Súper Ristonia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!